Si mi gente, así como están viendo en el título de este video, los diputados de la asamblea legislativa se han robado mensual más de un millón de dólares. Como dijo el presidente Nayib Bukele en este tuit, los diputados de la asamblea legislativa en general tienen 2.400 plazas, de esas el 50% son falsas mi gente, 1.200 plazas fantasmas. 1.200 salarios totalmente falsos, 1.200 mi gente. Imagínense cuánto dinero a costilla del pueblo han cobrado estos diputados. O sea, mensual más o menos han cobrado un millón de dólares. Eso es aproximándose, porque suponiendo que cada una de estas plazas cobraba cada una mil dólares mensuales, eso nos da un total de 1.200.000 dólares mensuales. Ahora imagínense más los viáticos que les dan, más todos esos beneficios que les dan, qué bonos, qué no sé qué. Imagínense cuánto dinero mi gente. Ahora ustedes se preguntarán cómo hicieron todo esto los diputados. Simple mi gente. Cada diputado metió a trabajar un cierto número de personas. Algunos si eran de verdad y otros si eran totalmente fantasma. Los diputados tienen ese poder y pueden hacerlo. Y pues sí, como siempre, como hizo el expresidente Salvador Sánchez Seren, que metió 500.000 plazas fantasmas que hasta el chucho tenía ahí, pues eso mismo hicieron los diputados. Pusieron un montón de plazas fantasmas y solo cobraban ese dinero mi gente. Juela mi gente, mi opinión totalmente humilde y personal es que qué descaro de estos diputados. La mejor decisión que tomó el pueblo salvadoreño fue sacarlos el 28 de febrero pasado. Para mí esa fue la mejor decisión que tomó el Salvador. Ojalá mi gente que cuando se les acabe el fuera a todos estos diputados puedan ser procesados y les caiga todo el peso de la ley. ¿Y tú qué opinas? Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión. Dale like y suscríbete a este canal. Siempre traigo videos como estos y mejores con ese toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página DaglasSB. Ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba daglas-bajo. Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.